Música Eso es atraso para el país Porque los comerciantes, los chiriperos están parados en su casa Esa gente no tiene escrúpulos con la crisis que tiene el país No, no, esto es una vagamundería porque hay que trabajar para mantenerse Y esto debe de huelga, esto es una vagamundería Que se levante ¿Por qué? Porque el pueblo está pasando hambre y necesita trabajar para sostenerse Bueno, que se levante porque ya paró tantos problemas y está todo escaso No, que se levante ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque más o menos la situación se arregla mejor Nadie, pero venga acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién aguanta los días de huelga, mi hermano? Que se pare porque no hay divisas, no hay chile para uno comer Y los pobres que nos lleven diatra a nosotros Oh, que se pare esto ya, ya está bueno No, que se levante porque no estamos trabajando, no hay trabajo No estamos haciendo nada Que se levante ya ¿Por qué? Estamos pidiendo cuartos Estamos pidiendo dinero en esto Se levante ¿Por qué? Porque yo trabajo, yo trabajo en el camión No, que se levante porque estamos todos cerrados ahí, ya tú sabes Esto de huelga, cada vez que hacen una huelga, también para que conviene a los atracadores Lo que yo quiero es que hay gobierno O sea, para que a los que convocan a huelga Cogerlos y mandarlos a pusilaje a todos ¿Qué le digo? Que la termine ya, tú no le vuelves Claro ¿Por qué? Porque eso es lo que pide de la defienda A mí me da lo mismo, que siga, que se levante Porque eso es como que es lo mismo Sí, que es todo igual No, 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 no